Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a media hora más de música acá en Sistema Sonoro. Nuestro radar de hoy se enciende con un sonido nuevo y original, resultado de la reunión del dúo Melmax 69. Este proyecto está conformado por Sarux Plex, reconocido rapero de Delirium Tremens y DJ Faux, quien con varios años de experiencia es considerado uno de los más importantes scratch en el país. Melmax 69 presenta su primer sencillo, Sedatefobia, de su álbum debut que tendrá como título Abducción, un sonido enérgico, dinámico y moderno que va a la vanguardia. Nuestros realizadores compartieron algunos minutos con Melmax 69 y esto fue lo que nos contaron. Bienvenidos. Hola a todos, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en Sistema Sonoro. Nosotros somos DJ Faux, Sarsup o Sarsuplex, somos Melmax 69, la nueva banda que está como en las filas del árbol naranja y vamos a contarles un poco de lo que somos y lo que hacemos. Melmax 69 viene de nuestra experiencia en los 80s, nosotros somos de esa década, como lo que éramos o somos y llegamos al nombre de Melmax por Alf. Nuestras influencias, hay grupos en la actualidad que están como marcando una tendencia bien clara en esto de experimentar con sonidos en el rap. Digamos Kendrick Lamar es una referencia bien fuerte para nosotros y no sé Kanye West, bueno, gente así como... A mí me gusta mucho The Downboard, por ejemplo, me parece un grupazo. Bueno, la propuesta musical que nosotros hacemos sabe a muchas cosas. Considero que la palabra eclecticismo se aplica muy bien para esto. De hecho, hasta en el disco, en Abducción, que es el nombre del disco, tenemos elementos también de currulado, de cumbia, sí, patrones rítmicos. Como que mis letras a mí me tienen un poquito de crítica y de picantico, entonces como que a veces siento que estamos como cayendo en cosas no muy chéveres, como pues núcleo social, como personas. Creo que de las redes saco mucho, de mi ambiente familiar, no sé, de la calle, la inspiración llega a cualquier momento, como decía Picasso, pero tiene que llegarte mientras trabajas. Obviamente pues somos un grupo que está dentro del marco del hip hop y el sampling es una de las espinas dorsales, digamos, de esta cultura. ¿Qué estamos preparando para este año? Nosotros llevamos un tiempo trabajando con un disco que se llama, al que ya titulamos Abducción. Básicamente pretendemos hacer eso, robarte la atención un rato, darte un paseo ojalá por miles de espacios y universos y que vuelvas con una nueva versión y con una nueva noción de lo que puede llegar a ser el rap. Y pues con Sarsu y con Nico tenemos ya también unas canciones previas, que fue la canción que generó el proyecto en Belmac, fue una canción que hicimos con Nico hace cuatro años que se llama Cato Negro. Esa fue la canción que detonó este proyecto. Y pues hay una buena onda con Nico y esa canción es una canción muy agradable. Bueno, la producción del videoclip fue una actividad un poco de guerrilla, de verdad. O sea, fue un poco de... no teníamos... había mucha pasión, muchas ideas y cero presupuesto. Entonces tocó realmente hacer las cosas como, digámoslo así, no de afán, pero sí con un poco de velocidad en toda la parte de capturas de imágenes. Queremos un video que no sea como el típico plano contrapicado donde se rapee y ya, sino queremos que ocurran cosas diferentes. Y realmente nos sorprendió, nos gustó mucho el resultado y bueno, ahí está el video de Seatefobia. Bueno, en Twitter estamos como Melmac69 con K, Melmac69. En Facebook estamos como Melmac69 oficial y tenemos el canal de YouTube que también se llama Melmac69 oficial. Ahí pueden encontrar el video que vamos a ver ahora, que es Seatefobia, nuestro primer sencillo. Entonces, bueno, pilas con eso entonces. Aterrizamos en Boyacá para conocer más de cerca a la agrupación que mezcla música carranguera con sonidos del mundo, llamada Rumbambuqueando. Este proyecto nace en el año 2005, cuando varios de sus integrantes llegaron de diferentes municipios de Boyacá y de Santander para estudiar licenciaturas en música en la Universidad de Tunja. Luego de su encuentro de estos artistas, trabajaron para mezclar sus raíces y adentrarse en un nuevo género, una nueva mezcla que denominaron Carranga Urbana. Nuestro radar sonoro se enciende con Rumbambuqueando. Hola gente de Sistema Sonoro, soy William de la agrupación Rumbambuqueando. Y bueno, pues en esta ocasión les queremos contar algo de nuestra historia, trayectoria y pues de lo que hacemos con la música carranguera. Rumbambuqueando somos cinco personas, cinco músicos en escena, licenciados en música de la UPTC, de diferentes municipios del departamento de Boyacá y un barboseño, allí cerquitica es de Barbosa Santander. Y bueno, nos gusta hacer música carranguera alternativa, la hemos denominado a nosotros. Rumbambuqueando nació como un ejercicio académico en la UPTC. El área de música colombiana pues iba en decaimiento, entonces nos agrupamos unos amigos y terminamos siendo una agrupación ya pues un poco independiente de lo que fue la carrera de música. Alrededor de nuestra propuesta pues conservamos el formato tradicional que es la guitarra, el triple requinto, el triple, la guacharaca. Pero además de eso ya vienen cositas por ahí con electrónica, tuvimos fusiones con el tango, hacen parte también de nuestro atuendo pues el sombrero y la ruanita o el poncho. Nos parece importante que los jóvenes, los niños y los viejos también que no conocen la música colombiana, la música carranguera, pues lleguen a ella porque también contiene mensajes muy bonitos de amor a la tierra, a la paz, a la familia, a los animales. Tenemos una canción que se llama Vamos a hacer el amor, entonces pues ahí se juega un poquito con ese término, esa frase, porque lo lleva un poco al morbo, pero es realmente a querer hacer las paces con el amor, hacer lo que sea que hagamos con amor. Hay un tema que se llama Hey Tú, queríamos darle como esa similitud con Hey You de los Beatles, porque hay un público también que es muy rockero acá en Tunja, es como un llamado a Hey Tú, ¿qué estás haciendo por el país? Como, sí, niño, ¿qué estás haciendo por el país? Joven, adulto, viejo, ¿qué estás haciendo por el país? Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas mejor para sacar esta tierra adelante. Con Rumbambuqueando tenemos ya un trabajo musical que se titula Siga Más Pa' Dentro. Este trabajo contiene ocho canciones, es una recopilación de esa exploración que hicimos durante nueve años. Actualmente estamos preparando nuestro segundo disco, ya hemos lanzado un sencillo que se llamó El Suplente. Viene el Move the Body, Mueve el Cuerpo. Es una canción más rumbera para que, no sé, se la gocen en una discoteca, en un baile, en una verbena. La cuestión visual, digamos que en el baile no nos va bien a nosotros. Hicimos un primer ejercicio con el video de El Suplente y nos dimos cuenta que éramos más bien tronquitos para bailar. Nuestro segundo video es de la canción Move the Body. Digamos que invitamos a dos compañías de danzas, aquí una de la UPTC de acá de Tunja y otra de Tuta, a que nos acompañaran, nos hicieran una asesoría también de ese tema coreográfico y de movimiento, con muy buenos resultados, ya se darán cuenta. Y llegamos al final de media hora de música acá en Sistema Sonoro. Nos vemos a las nueve y media luego del crew en una nueva emisión de Sistema Sonoro. Chao. Sistema Sonoro. Sistema sonoro. Sistema Sonoro. ¡Suscríbete al canal! Televisión.